Ay Dios Yo no te dejaré por nada corazón Mientras que tenga vida Yo no me cansaré jamás de tu querer Vida mía Si un día te quieres ir de mi lado Nunca te despidas Esperaré a que vuelvas Sabré perdonarte Todas tus mentiras Esperaré a que vuelvas Sabré perdonarte Todas tus mentiras Y si tú anduvieras con nuevos amores Vida de mi vida Nada me interesa Porque tú me curas Todas mis heridas Vida de mi vida Todas mis tristezas Y si por desgracia Otra vez te alejas Regresa y regresa Sabré perdonarte Siempre que me dejas Regresa y regresa Sabré perdonarte Siempre que me dejas Ay corazón No te me vayas Porque si te vas Mira lo que dejas Y si tú anduvieras con nuevos amores Vida de mi vida Nada me interesa Porque tú anduvieras con nuevos amores Porque tú me curas Todas mis heridas Vida de mi vida Todas mis tristezas Y si por desgracia Otra vez te alejas Regresa y regresa Sabré perdonarte Siempre que me dejas Regresa y regresa Sabré perdonarte Siempre que me dejas